Buenos días, mi nombre es Esther Espinosa, soy la maestra de estos pequeñitos, estamos aquí en la biblioteca trabajando ahorita aquí en clases de verano y la verdad pues para mí es un honor trabajar con ellos, disfruto mucho el tiempo que paso aquí con ellos, me gusta enseñarles a hacer las manualidades y convivir y más que nada dejarnos un poquito de los videojuegos y que estén aquí utilizando los libros y ocupando el tiempo en algo productivo y es para que ellos enseñen, para sacar ellos, conocer más grandes sus talentos que ellos tengan. Muchas gracias. Me gusta hacer manualidades aquí en la biblioteca, es muy divertido y me llamo Miguel Ángel. Gracias. ¿Qué te gusta aquí en la biblioteca? Un pozo. ¿Y qué más? ¿Y qué te gusta hacer manualidades mi amor? Todo. ¿Todo? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Hacer manualidades? También hay que hacer manualidades. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí, también. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Tu apellido? ¡Ay, después maestra! ¡Gaviña González! ¿Ya, nada más? Gracias. Buenas tardes Soy el encargado de la biblioteca Ingenio Vázquez Estamos a sus órdenes para cuando gusten Y brindarles las informaciones Que ustedes requieran Para el trabajo que la persona que ahora les apoya Nos viene a encuestar Gracias Gracias Muchas gracias señor Estamos a los órdenes Mi nombre es Mariana Yeli Me gusta venir a la biblioteca Porque me divierto haciendo cosas que me gustan Y ahorita estoy armando un rompecabezas con Leo Hola Un momento Hola Soy Leo Augustos Villegas Lo que me gusta más de las bibliotecas Son los rompecabezas Y estoy armando uno Y me gusta hacer cosas Como las ranas y portarretratos Gracias Me gusta venir aquí a traer a mis niñas Porque les dan mucho material Y aprenden mucho en tiempo de vacaciones Tenemos mucho apoyo por parte del licenciado Los apoyos que han llegado es de mucho material Bastante para los niños Y les agradecemos mucho Porque no teníamos el apoyo Todos los años yo he venido con mis niñas A traerlas y aprenden mucho Y apenas hoy tuve tiempo para traerlas Pero hoy voy a ir a traer material ¿Qué es el nombre aquí? Aquí es la biblioteca Ingenio Ingenio ¿Cómo hija? Vázquez Vena Vázquez Vena Es una colonia muy pequeña Pero si vienen bastantes niños El año pasado vinieron bastantes niños Y aprendimos muchos Muchos Se llenó todo aquí Hartas mamás Y convivimos mucho con los niños Me gusta venir aquí Y apoyarlos en lo que más necesitan Muchas gracias Gracias Hola 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 Me gusta hacer un pozo ¿Sí? ¿Más? Hacer un trato ¿Más? ¿Quién? A venir al concurso de verano ¿Sí? Gracias ¿Cómo se llama? Ah, Christian de Cuatro con seis martines A mí me gusta de esta biblioteca Las manualidades de leer Todas las cosas que hacemos aquí Ok, gracias ¿Sí? A mí me gustan las manualidades que hacemos El tiempo en el que convivimos Este... Los amigos que hacemos Nada más ¿Su nombre? Naomi ¿Cómo? Naomi Bueno, muchas gracias Oh, sí Preséntame la chorica Nosotros nos gusta hacer manualidades En la biblioteca Sí Aquí jugando afuera Desde aquí podemos ver Gracias Gracias Estaba jugando aquí En la calle Con la maestra Un saludo para el tacho Me gusta hacer un pozo Me gusta hacer un pozo Un detrato Me gusta venir a... Al concurso Hacer manualidades Hacer manuales No... Hacer bibliotecas Con la maestra Con la maestra Gracias Gracias ¿Me llamo? Me llamo Moyón ¿Te llaman? Me llamo Moyón Atentamente Tacho Atentamente Tacho ¿Cómo te llamo? Este falta No, yo, yo Ya, ya pasé yo No es cierto No es cierto Ya, ya pasé yo Sí Ya pasé yo Paseo No comprendo Que no comprenda lo que le dice Sí Que él habla en inglés Do you know who Donald Trump is? ¿Qué? Donald Trump No United States No American American Okay California 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 Coca-Cola Coca-Cola Tijuana No, no Es español San Miguel Está aquí Valle de Santiago Sí 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 Okay Yes Okay, yes Adiós Muchas gracias Sí No, no No, no 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 Well, I googled libraries in Valle de Santiago and it brought me to the university pero fue cerrado, y creo que no está abierto para la sesión ahora mismo. Y yo me dije al principio que no hay otras libras, pero luego alguien dijo que hay esta biblioteca. Y así que yo encontré esta biblioteca y me dijeron y me dijeron y me dijeron y me dijeron lo que hicimos. ¡I love the library!